La rutina de la semana En el programa del día de hoy amigos vamos a trabajar una rutina de abdominales pero donde vamos a trabajar también abdominales con peso para fortalecer más nuestro abdomen vamos a empezar con levantamiento de tronco en nuestra banca vamos a trabajar 4 series de 10 repeticiones con nuestras manos en la nuca vamos a levantar nuestro tronco buscar la manera de trabajar realmente nuestro abdomen al momento de subir hacer un vacío para contraer nuestro abdomen y sentir ese trabajo en lo que es nuestros abdominales y el músculo que vamos a trabajar ok vamos a hacer 4 series de 10 a 12 repeticiones nuestro siguiente ejercicio amigos vamos a trabajar también levantamiento de tronco pero para esto vamos a utilizar un disco con el cual vamos a ponerlo en nuestra frente en esta ocasión ya vamos a trabajar abdominales con peso recuerden una de las indicaciones de trabajar abdominales para trabajar la parte alta con disco es debe ser un movimiento despacio tanto al bajar como al momento de subir al trabajar abdominales con peso nos va a ayudar a fortalecer más nuestro abdomen para evitar lesiones o algún desgarde en nuestra parte abdominal ok vamos a trabajar 4 series de 10 a 12 repeticiones ok amigos nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer crunch vamos apoyando nuestras piernas arriba de esta banquita nuestras manos en la nuca vamos a elevar nuestro tronco hacia arriba amigos este ejercicio es muy fácil levantamiento de tronco con los pies en una banca inclusive en nuestra casa lo podemos trabajar apoyando nuestras piernas en una silla o en un sillón un banco inclusive vamos a hacer 5 series de 15 repeticiones movimientos despacio recuerden estamos trabajando la parte alta del abdomen este ejercicio puede ser una variante donde podemos hacer levantamiento de tronco cruzado en este ejercicio trabajamos tanto el abdomen alto como nuestros cerratos o intercostados nuestro siguiente ejercicio amigos de abdominales vamos a trabajar doble crunch donde vamos a utilizar una banquita nuestras manos las vamos a apoyar atrás vamos a levantar nuestras piernas y vamos a elevar nuestro tronco hacia nuestras rodillas recuerden hay que esforzarnos hay que buscar ese trabajo para definir nuestros abdominales aunque nos cueste un poquito más de trabajo esta es la manera de bajar la grasa corporal de nuestros abdominales y de nuestra cintura vamos a trabajar 4 series de 15 repeticiones recuerden nuestros movimientos despacio tanto al abrir como al momento de cerrar al trabajar doble crunch podemos inclusive trabajarlo con peso recuerden que es una rutina donde podemos trabajar abdominales con peso para fortalecer más nuestros abdominales y evitar lastimarlos ok amigos esta fue nuestra rutina abdominales pero recuerden para tener mayores resultados hay que seguir una alimentación sobre todo baja en grasas no muy altas en calorías todo esto combinado con nuestro ejercicio aeróbico y vamos a tener mucho más resultados y recuerda amigos la constancia es la clave del éxito y le quiero más y les tengo que dejar que servicio